Bueno, pues estamos aquí un día más en el canal con Dragon Quest Bienvenidos chicos, chicas, señores, señoras Vamos a continuar con la serie Donde lo dejamos en este punto Que es Orkut Vamos a, bueno, averiguar más cosas, ¿no? Venimos anteriormente buscando a Marek Pero en esta zona, pues precisamente Tenemos que buscar información acerca de él Con lo cual vamos a empezar, chicos, ¿vale? Vamos a ver, estamos Ya os comenté, como ya veis, pues que esta zona es bastante pequeña, ¿no? No hay mucho que ver, sinceramente Aunque si no me equivoco tiene partes ocultas, pero En fin, vamos poco a poco Chicos, vamos a ver Hay tiendas, como tal, vamos a A mirar, a ver qué hay Vamos a ver Mira, aquí hay armarios también A ver si por un casual sacamos algún tipo de receta nueva o algo, ¿no? A ver Un libro titulado Fulgores y Resplandores Vale, esto es una receta Mira, vestido deslumbrante A ver Sí, pero no da La receta propiamente, ¿no? Está envuelto en una resplandeciente aura de luz sagrada Si tienes pensado fabricarte uno de estos brillantes atuendos Será mejor que reúnas unos cuantos objetos relacionados con la luz Puede que consigas el efecto deseado si combinas un vestido reluciente con algún tipo de joya Y de brazalete En efecto, esto era el vestido reluciente con el brazalete de oro Y la gema de protección O joya de protección Con esto sacamos este vestido De hecho tenemos, sí, seguramente esta receta esté en el pote hecha, ¿no? Pero bueno, vale Tenemos aquí Un vendedor Bueno Deciros que aquí hay dos vendedores, chicos, ¿vale? Uno que es el que vende armas Que está solamente de noche Y el que sale de día Pues es el que se nos vende armaduras ¿Vale? Con lo cual vamos a ojear los dos vendedores Armas, a ver Tenemos, tenemos Esta A ver, hacha real Sube bastante más 205 a 230 ¿Vale? Pues para Yangus Venga Muy bien A mí la categoría que más me gusta de Yangus son Esta, precisamente, las hachas, ¿no? Porque Tienen habilidades que son muy importantes El golpe de parte de Yelmo Ya sabéis El ataque ejecutor y demás Vale Bueno, pues Sigamos A ver La taberna Vamos a ver ¿Qué nos cuentan aquí estos Señores? Esto nos habla de Empirea Alguien de por aquí debe saber algo Vale, pero yo no soy, tío ¿Que se ha visto a un enorme perro? No, que yo recuerde Aunque últimamente ha habido muchos rumores Sobre una gran manada de lobos al acecho Pero supongo que si estáis buscando a un perro Un lobo no servirá Pues, en efecto, ¿eh? Un perro no es igual que un lobo, tío Eso está claro Eso nos lo explican en Barrio Sésamo Muy bien Un objeto por aquí A ver, aquí más No Aquí tenemos una puerta Que ahora entraremos, por cierto Por la puerta esta Que lleva a otra parte del Del lugar De este pueblo, ¿no? Vale, aquí tenemos más cosas Vale Viene medalla Aquí mi vendedor Se supone que el vendedor aparece de día Y... Bueno, de hecho, mira Podemos ir, descansar hasta que amanezca Y ya, pues Hacer las compras necesarias De objetos y armaduras Vamos a ver Hola, posadera Vas a darme hostal ¿Verdad? Gratis Es mucho pedir Sí, nos cobra Vale, 100 monedas Bueno Tenemos 11.000 Y me da a mí que Me voy a quedar corto En monedas, chicos Porque... Aquí hay armaduras Que se pueden sacar Para aumentar más defensas Pero son caras De hecho, vamos a mirarlo A ver Aquí está el vendedor Hola Vendedor ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Tienes... Bueno, típico, ¿no? Plantas medicinales Plantas antiópticas Aguas benditas Y demás Vale, nada Bueno Vamos a ver Vale, estoy buscando jarras Pero veo que no hay Baules tampoco Baules, barriles Que diga Muy bien Defensas Esto es Vamos a ver Bueno A simple vista Vemos que estas dos bajan Son bastante potentes Por cierto Estas dos armaduras Aunque nos bajen Porque ya sabéis que nosotros Tenemos las mejores Por ahora Pero Si vosotros no tenéis estas Pues podéis comprar Estas otras Que suben Bastante más defensa Seguramente que las que tengáis Vale, así que Esto por ejemplo Mira, escudo de dragón Sube más defensa para Yangus Nada, a ver Esto sí Para Angelo, ¿no? Sube bastante más Vale Venga Un escudo por aquí Para Angelo A ver Tienes Un casco de hierro Para Yangus Sube más también Y Riku también Aunque sube más en Yangus Que en Riku Pero No hay pasta suficiente Vale, vamos a hacer una cosa Chicos Vamos a vender cosas Las piezas Por ejemplo Que teníamos Acumuladas Piezas de cobre Y de plata Y de oro Me parece que también tenemos una Sí Vale A ver Lo más fácil sería Sin duda Pues vender Los anillos de oración Pero Esto no quiero A ver Esto Vale Pero Como ya os dije Los anillos Pues Son importantes Que os quedéis con algunos ¿No? Porque ya sabéis que Tienen un uso Limitado Pero se pueden usar Más de una vez Entre 5 y 6 veces Para recuperar PM Tenemos 20 Sí, podemos vender unos cuantos De hecho vamos a vender 10 Venga ¿Hay trato? Pues sí Toma Hay trato Yo me quedo con 10 Y A ver Vamos a comprar Hemos dicho El casco de hierro Vamos a comprar 2 Uno para Riku Y otro para Yangus Vale A ver Bien Perfecto Escudo de dragón Sube más defensa Incluso para Yangus Todavía Joder 8 puntos más Venga, vale Me lo llevo Jessica Lo que no me gusta de Jessica Es que como veis Anda muy escasa en escudos Apenas se le pueden equipar escudos Se le pueden equipar 3 o 4 En todo el juego Y Joder, eso Da mucho que decir de ella Apenas puedo llevar escudos Tío, pero bueno Vale Estamos otra vez aquí En la iglesia Donde hemos aparecido Muy bien, pues Vamos por la puerta Que os he dicho antes De la taberna Chicos Para llegar a A la otra parte De la zona A ver, aquí hay unas escaleras Que no se puede bajar Porque ya está este Moribundo aquí Estorbando el paso Tengo sitio para más Ip Aún no he terminado Lo que tienes es una caraja Que vamos No puedes con ella, tío Por Dios Bueno Vale A ver Hola, cabeza pepinada ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Cara pepino Un perro negro Ahora que lo pienso Había un perro En el patio del pueblo Me pregunto Si será ese el que buscáis Hostia En el patio del pueblo Ah, mira Por aquí se puede bajar ¿No? A ver Vale Tenemos aquí una mascota Hola ¿Muerdes? Animalito Ah, es un gato No, no muerde Vale El gato parece muy interesado En el porcillo de Riku No deja de relamerse Y de mirar A Munchie Oh Te gustan los conejos, eh Pues lo siento No está en venta Y tampoco lo puedes oler Es mío Es mío Mi Munchie No lo cambio por nada Vale A ver Ya me estoy perdiendo No sé ni dónde cojones Estoy yendo, tío Vamos a ver Vale, por aquí Esta es la puerta A ver qué nos cuenta este Un momento Ah, ¿estáis de viaje? Yo también Soy vendedor ambulante Aunque posiblemente Ya lo habéis deducido A ver Las pintas que me Sí, sí O sea, esas pintas Vamos Cabe decir que Sí, es vendedor Ambulante Ahora, ¿qué vende? Pues no se sabe Igual es otro traficante, ¿no? Vale Bueno Bien Estamos, como veis En otra parte, ¿no? Estamos ya en el A las afueras A ver qué podemos sacar aquí Vamos a ver Veamos Vale Estamos aquí justo Bien Hola, niña ¿Qué tal? ¿A qué juegas? ¿Ese muñeco ¿Lo has hecho tú? ¡Oh! ¡Qué guay! Vaya Está bien hecho, eh Hostia puta, tío Joder Sigue así, niña Llegarás lejos Haciendo muñecos Vale Y este niño aquí A ver ¿Qué haces aquí, tío? ¿Qué haces? Patinando ¡Yupi! Tened mucho cuidado De no resbalar en el hielo Caer de culo Hace mucho daño Eso imagino que lo sabe Por experiencia, ¿no? Se habrá aquí dado 50 golpes Fijaos lo que lleva Eso es un sombrero, tío ¿Qué es eso? ¿Un gorro o un paraguas, tío? Es un gorro Pero parece un paraguas, tío Joder Bueno Por aquí A ver Otro muñecote Vale, bueno Vaya objetos Que valgan la pena Vamos a ver si aquí sacamos algo Mira, aquí sí Hay Jarras Yo primero aquí Bueno, pues como siempre Voy buscando cosas Y luego pues hablar con la gente, ¿no? En vez de hacerlo al revés Pues Lo hacemos así Sí, pero bueno ¿Este qué nos dice? Que si conozco a un hombre llamado Marek Pues sí, por supuesto Hostia, la conoce Es el herborista local Y vive en una habitación Que le alquilo yo Oh, pues ¿dónde está, tío? Dímelo Vale, está bajando las escaleras A la derecha Vale Muy bien, gracias Buen hombre A ver, aquí hay algo Oh, mira Sí, un trozo de queso helado Un trozaco de queso helado Vale, por aquí, ¿no? Sí Vamos a ver Marek Venimos a buscarte No te escondas Y no pongas resistencia La gente dice que últimamente hay lobos Al acecho fuera del pueblo Otro tipo nos ha dicho lo mismo ¿Verdad? Ah, son lobos malignos En cuanto localizan a su presa Ya no le dejan escapar Oh, pues eso no me lo pierdo yo, tío Vale, a ver Vamos a ver Esto es una especie de laberinto Aunque el recorrido es fácil ¿Vale? Hay muchas habitaciones Y es posible que Nos perdamos Pero En realidad, pues es más fácil De lo que parece El recorrido Tenemos aquí a este hombre Con un armario A ver Armarito que tienes Otra mini medalla Vale A ver Que nos cuenta este hombre ¿Que se hace algo sobre un perro Negro? Pues la verdad que sí Ah, sí A ver, ¿qué sabes? Vale, tío Pero eso ya lo sabemos nosotros Estuve en Arcadia Y el hechicero, Domínico Tenía uno como mascota Sí Leopold Sí, ya lo sabemos, tío Tranquilo No ha dicho nada Que no sepamos Vale A ver Por aquí Hay otro pasillo Que lleva a la parte de arriba Oh, mira Lleva donde está este Eh, he pasado, tío He pasado Pero no me hace ni puto caso Mejor Porque igual nos cobra, ¿no? ¿Os imagináis que nos cobre por Por entrar aquí? Como había un tipo también en Villahurtos Si no me equivoco, ¿verdad? Que nos cobraba por entrar de día Cosa que luego, pues Esquivándolo un poquito Por otro lado se podía entrar Pero sí Pero sí, nos cobraba 10 guildes Creo que era O 10 de oro 10 monedas A ver, esto ya está Ya está roto A ver, vamos a Otra zona que no sea en la que hemos estado A ver, aquí Hola Vengo a limpiar Vengo a saquear Gracias Oh, mira Un carterista, tío A ver Se llama Marta ¿La conocéis? Sí, bastante La conocemos bastante Vive sola en un refugio de montaña Situado cerca del túnel fronterizo Ya lo sé, tío Venimos de ahí Venimos de ahí Pero bueno Vale Eh, por favor Decidme Este tío Si le veis por la calle ¿Qué pensáis? ¿Mirad? La puta mirada que tiene, tío En serio Mirada loco, tío Madre mía, tío Qué miedo Por favor Qué miedo me das Dios mío Vale A ver A ver Bueno, hombre ¿Sabías esto de decirme Dónde está Marek? La habitación Está Justo enfrente Que es esta Imagino Marek Hola ¿Dónde estás? Venimos a buscarte, tío Vale Parece que no está No hay rastro de este tío Joder ¿Dónde coño está? ¿Por aquí? A ver Ah, por aquí hay estanterías Y libros Y recetas Imagino A ver Un libro titulado Cultivo de hierbas medicinales Experto en traficante Es el libro este, chicos Vamos a ver Qué Receta nos dan A ver Ninguna Joder Y aquí A ver Nada Aquí A ver Investigar el musgo La obra de mi vida Bien A ver La hoja de Yggdrasil Vale Ahora sí A ver Atentos Que recetáis Super musgo Musgo 1 Más musgo 2 Más hoja de Yggdrasil Creo que Musgo rojo Que sería el 1 Y musgo 2 Sería musgo acuático Chicos Los dos musgos Se pueden comprar En cualquier tienda Y el tercer objeto También Que es la hoja de Yggdrasil Como ya sabéis En Arcadia En la feria Había una tipa Que nos vendía este objeto Por mil monedas Con lo cual Podíamos hacer ese Esa mezcla Esa receta El super musgo Pero bueno Vale Bueno Tenemos información No está Marek No es precisamente La información que buscamos Pero Bueno Por lo menos Sabemos que no está A ver Por aquí se sube Donde antes Nada Vamos a ver Esta vez Vamos a ir Por aquí Y por aquí Vale Llegamos A otra habitación Donde A ver Hay barriles Pero hay un objeto Vale Otra mini medalla Perfecto A ver Vale Llegamos a la tienda De armas Por detrás A ver Ese hombre de allí Parece tener Una idea equivocada El de morado ¿No? A ver Vale Lo que yo os he comentado ¿Verdad? Por el día Hay un vendedor Que es este Y por la noche Hay otro Que es el que nos vende Armaduras Bueno Un cofre A ver Está cerrado Lo abrimos Boomerang afilado Vale Bueno Vamos a ver Que yo recuerde ahora Una vez que ya Intentemos buscar a Maneck Y veamos que no está En su habitación Pues había que localizar Al Al vendedor de objetos Por la parte de atrás Es decir Por detrás de la barra Y hablar con él Para que nos dé más información Acerca de Donde está situado Maneck ¿No? Y ya es cuando nos dice Que está En otro lugar Que no es aquí El jardín botánico Si no me equivoco O la gruta botánica Pero A ver Igual será por aquí Es que me pierdo Tío Si es aquí Creo que es aquí A ver Vale Este es Sí A ver Hola Vengo a buscar a Maneck ¿Sabe dónde está? Si no está en su habitación Lo más posible es que esté otra vez En el jardín botánico Vale Cultiva hierbas En una cueva situada Al noroeste Y cuidarlas Le lleva mucho tiempo Vale Pues mira Ya tenemos ahí otro Objetivo Chicos El jardín botánico Cosa que ahora Vamos a ir para allá Porque ya Aquí no hay más que hacer Vale Así que Salvo coger todo lo que estamos obteniendo En jarras y demás Pero A ver Marek Sí Lo conozco bien A menudo nos da hierbas Para venderlas en nuestra tienda Es que eso es traficantes Tío Es que eso es Eso es ilegal Pero mola Me mola tío Yo también tengo hierbas ¿Lo sabías? ¿Quieres una? Es un millón de oro Un millón de monedas Vale A ver Que me pierdo Vamos a ver Que yo me eché Mis propias cuentas A ver por aquí Sí Es por aquí creo Aquí a la izquierda Por aquí Bien Sí Es por aquí Sí Bueno Perfecto Bueno Pues una vez Cojáis todo lo que haya por aquí Hayáis hecho las compras necesarias Hayáis comprado escudos Hachas En fin Armas Y demás Pues Hora de irnos Al siguiente punto Vamos a hacerlo en este capítulo ¿No chicos? Porque Si no va a durar muy poco A ver Vale Salgamos ¿Dónde está la puerta tío? Es esta ¿Verdad? Ahí está Vale Bueno Bien 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 Me estoy fijando Acabo de dar una vuelta un poco importante ¿No? Un poco gilipollas Porque realmente podemos haber salido directamente No me da cuenta La verdad Pero es que me pierdo tío A ver ¿Dónde cojones está la salida tío? Por aquí Pasando la La iglesia Aquí Aquí está Aquí está Vale Bien Ahora sí Bueno Pues sigamos Vamos a ver Mapita El jardín este La gruta botánica Está justo al norte No tiene pérdida ¿Vale? Sigamos el El sendero que está ahí marcado en el mapa Pues llegamos Así que vamos a llamar a nuestro querido amigo tigre Como siempre Nuestro querido tigretón Y en marcha Vámonos Vámonos que nos vamos A ver Por aquí No tío Esto no Por favor Esto Este grupo de enemigos no tío Que son los que dominan La multimuerte Nada Equipo A La ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! Aquí nos podemos tirar todo el día, tío ¡Venga! ¡Venga! ¡No pidáis! ¡Más refuerzos! ¡Por Dios! ¡No! La madre que os parió ¡Joder! ¿Cuántos refuerzos tienes que pedir? ¡Por el amor de Dios! A ver... ¡A ver! Vale, creo que así será más fácil, ¿verdad? Con este equipo... Pero es que no se cansan, tío, de pedir refuerzos ¡Joder! Lo bueno es que ahora la experiencia que nos da es más, evidentemente, ¿no? Al matar más campanillas, pues... La experiencia se acumula, pero... ¡Joder! ¡Joder! ¡Venga, quedan dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Morir! ¡Morir! ¡Vale! Bien, experiencia, ¿cuánto? ¡1.200! ¡De experiencia, vale! A ver... Aquí ya cogimos todo, acordaros, todos los cofres que había Y habían dos monstruos conocidos, si no me equivoco, pues... También fueron eliminados Abatidos Exterminados Por aquí no es, joder Vamos a ver Por aquí ¿Verdad? Vale, sí Bien Bien Vale, mira, ahí tenemos a un monstruo conocido Que ya matamos Que por cierto nos jodió bastante Porque es otro de los enemigos que domina La multimuerte, con lo cual Mucho ojo cuando Cuando luchéis con él Llamar como siempre al equipo de monstruos, ¿no? Y ya está, para que se encarguen Y bien, ya estamos dentro, chicos Para empezar Y para colmo no hay mapa, pero no os preocupéis porque El mapa está justo aquí escondido Mapita ¿Verdad? ¿Ceres tú? Bien Perfecto A ver Anda, otro nivel con Riku Estábamos a punto de subir con él Qué guay Vale, vida en 8 Y PM en 9 Atributos Fuerza más 3 Tal, tal Vale 3 a 7 Van a ir destinadas a valor Porque a 90 Aprendemos otro Otra habilidad automática Que, bueno Nos da acceso a Gastar menos PM Con las habilidades Si no me equivoco A ver Ouch No puedo más Joder Nos quedamos en 93 puntos Como máximo En el nivel que estamos Vale El límite de esto Por cierto, chicos Ahora que sale esta limitación Como veis, pues varía Según el nivel del Del personaje Vale Contra más nivel tengáis Pues ya Las destrezas Se pueden aumentar a más Pero por ahora Pues como veis Estamos al límite Con valor En este nivel Vamos a que ahora Pues el resto de puntos Para Lanzas Vale ¿Qué tenemos? Corazón de dragón Vale La mitad de PM Con las habilidades Perfecto Con lo cual Es cojonudo esto Porque ya Como veis La micuración Que es la habilidad Que más gasta Gasta 18 Vale Perfecto La llamada Al equipo Que antes eran Eran 10 puntos Si no me equivoco Ahora son 5 La mitad Lástima que esta habilidad Por cierto No se puede prender Para los demás Pero bueno En fin Sigamos Explorando Vamos a ver Cabe decir Que aquí no hay jefe Chicos Como en otras Masmorras Que si ha habido Pues en esta no hay Si no me equivoco Vaya Todo sea que Me lleve la sorpresa Y nos encontremos Con un jefe Pero que yo recuerde No hay jefe Con lo cual Eso nos facilita Las cosas Para Completar esta Tarea Y buscar a Marek Por cierto Que esta aquí Supuestamente no Muy bien A ver Un puente de hielo Vamos a Intentar cruzarlo Vamos a ver Si no se parten las piernas Aquí Riku Intentando Cruzarlo A ver Como esto me huele Que aquí los combates Van a venir cada dos por tres Porque me huele Nos echamos una Bendición Y aún así Aparecen Joder Bien Un cofre nos dejan A ver Escama De dragón Vale No está mal Vamos a ver Quiero subir Por aquí Pero no se como Tío Hostia puta ¿No? Ouch Pues casi No se escalabra Tío esto Hostia puta A ver Por aquí se puede subir Ah Si Si Vale 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 Esto Bueno Lleva solamente un cofre Chicos Vale Si no queréis cogerlo Y queréis ahorraros este caminito Pues no lo cojáis Pero bueno Si no voy mal Contenía Una mini medalla O no A ver un momento Ah no Vale Monedas Tien monedas Bueno Vale Y ahora Sigamos Por aquí Sin caernos A ser posible Gracias Joder Riku Otra vez subir Tío Ay dios Que torpe Vale Con cuidado A ver Yo aquí Veo Ayuda de un casco Un casco Y De protección Porque aquí veo que me voy a romper las piernas Tío De un momento a otro Hostia puta Vale Por fin hemos llegado Muy bien Oh Cuántos lobos Sonidos Tío ¡Suscríbete! Vale, llegados a este punto Estamos en el nivel 2, perfecto Bien Bueno, pues queda seguir investigando Más cosas, a ver, por aquí Veo un cofre, ¿no? A ver, sí A ver si no me escoño al intentar cogerlo Vale, elixir élfico Objeto muy preciado, por cierto, este elixir A ver Restaura completamente, ahí veis El PM de un personaje Pero bueno, en mi caso, como ya sabéis Tenemos los anillos de oración que Bueno, son más útiles Si cabe, ¿no? Son más prácticos Ya que como he comentado, pues tienen Varios usos Antes de gastar un solo Anillo Por aquí no es, a ver Vale A ver, ¿dónde demonios lleva esto, tío? Lleva Más abajo A ver ¿Qué cojones? Ah, nivel 3 A una parte Oculta, ¿no? Por decirlo así Mira, hay dos cofres Vale A ver Tenemos Una cola de diablo Bien Tenemos Monedas 2.100 monedas Vale Un segundo Chicos, vamos a ver Porque me estoy acordando Que no sé si tenemos A ver Para hacer una mezcla Con la cola de diablo Que hemos cogido El ala de murciélago Y si tuviéramos también Una túnica de evasión Que veo que sí Podemos hacer un manto oscuro Que vamos a ir De hecho creándolo En el pote Vamos a meter esto Que se vaya creando Ay, pero aquí no puedo, tío Joder Vale, pues nada Cuando salgamos Lo hacemos, chicos Ese manto oscuro es Hostia, que susto, tío Se nos ha ido hasta Hasta la protección sagrada Tío, el susto que se ha metido Joder Madre mía, tío Como decía, pues Ese manto oscuro Es bueno para Yangus Porque es una armadura Si no me equivoco O un yelmo Creo que es un yelmo Y es útil para él Pero bueno Bien Bien, otro más Con Angelo Perfecto Nivel 33 Vida en 14 PM en 3 Bien Puntico 6 Para bastones Imagino que también El límite estará ahí Antes de llegar a 100 Pues estará limitado Pero bueno Vale Aprendemos algo Aprendemos, sí 50 puntos más de PM Cuando usamos un bastón Cosa que por cierto No se amplía el PM máximo Porque no estamos con bastones Ahora mismo con Angelo Estamos con espadas Bueno Vale Pero venga A ver Yo es que si no miro el mapa Continuamente me pierdo Llevo un punto Que ya no sé En donde estoy Tío Vale Por aquí Seguro que hay algo ¿Verdad? Mira Tres jarras Bueno Cuatro Quien dice tres Dice cuatro Con A ver Que tenemos Raíz De rosa Y otra mini medalla Vale ¿Cuántas tenemos por cierto? Estas Preciadas Medallas de oro Porque igual va siendo Hora de dárselas a mini No chicos Doce Tenemos doce Tío Hostia Pues ojito Que el premio siguiente Está asegurado ya Que no sé Que no me acuerdo que era Pero Seguramente ya nos da Acceso al Al siguiente objeto Hostia Pero que de plantas Tío Joder A ver Vale Simente de vida Bien Estas flores Por cierto Si os preguntáis Para que son Creo que Al completar La búsqueda De Marek Es decir Al Entregarle La bolsita De Marta Tras encontrarlo Pues Ahí pasaba algo No me acuerdo Que Pero pasaba algo Con lo cual Ya lo investigaremos Que por cierto No lo he comentado Chicos Pero esta búsqueda Es opcional Vale Es decir El buscar a Marek Es completamente opcional Si no voy mal Vaya Pero bueno La recompensa Voy a saber que es muy buena Lo que nos dan Por encontrarlo Vale Estamos en el nivel 3 Perfecto Arriba hemos estado ya En esa parte Aislada del nivel Y bueno Poco más Vamos a ver Que encontramos Aquí ahora Vamos a ver A ver, por este camino Hemos estado antes, ¿no? Sí, habíamos cogido la simente de vida Vale A ver Por aquí ¿Puedo subir? No, no, me caigo Vamos, Riku Arriba Tú puedes Vamos ahí Sube, sube, sube Mira, sube, sube, sube Ahora Ha costado, joder Pero estamos arriba, vale Es, por cierto, por aquí abajo, ¿no? Según el mapa Sí, por aquí Vale, quiero bajar, tío ¡Vol No ¡Gracias! Vale, otro nivel más con Jessica. Perfecto, 32. A ver, 6 destrezas que van para bastones. ¿Aprendimos algo? Sí, parece que sí. Alcanzamos la categoría hechicera del bastón. El PM aumenta en 100 puntos. ¡Hostia! Nada menos que 100 puntos, tío, eh. Pero claro, esos 100 puntos son inútiles ahora que no tenemos el bastón equipado con ella. Pero bueno, cuando se lo pueda equipar uno, pues esos 100 puntos se amplían. Para el PM. Bueno. No sé por qué. Tengo la sensación de que en este nivel me estoy dejando algo. Y seguramente no me equivoque. Bueno. Confiemos en que no. Vamos a ver. Estamos, joder. Es que vaya, vaya puto laberinto, tío. Madre de mi vida. Vale, a ver. Marek, ¿dónde coño estás, tío? Vengo a buscarte. O sea, déjate ya de esconderte porque, madre mía, la paliza que me estás dando. No, por Dios. Marek, ¿dónde coño estás? Hostia, otra vez. Se ha quedado otro bloqueo de hielo. Joder. Mira, ahí veo algo. Veo un cofre, tío. Hostia. A ver, ¿lo puedo coger? Cofrecito, ¿dónde estás, tío? Ah, sí. Aquí está. Vale. Estupendo. Tenemos un puñal gélido. A ver. Vale, esto me huele que hay que buscar otra forma de que otro bloque de hielo caiga. Para poder cruzar. Está claro, ¿verdad? Porque si no, no podemos cruzar. Riku es tan torpe que no sabe saltar, el pobre hombre. Porque un salto ahí llega. Pero bueno. A ver, busquemos la forma de encontrar la solución. A ver, ¿cómo bajo, tío, yo ahora? Por aquí. No hay ni nada. Por aquí salimos. Por aquí. Por aquí, a ver. A lo mejor aquí cae el segundo bloque. ¿Qué? Vale. Perfecto. Ahora sí. Bien. Ah, hay un tercero. Hostia puta. Genial. Ya podemos cruzar. A ver. Que nos encontramos. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! Joder, este cabrón No va a hacer puñetas, tío Vale, a ver Crucemos Ya estamos aquí A ver, vamos a darle un poco de curación al grupo Ahí está Vale, da gusto, ¿eh? Fase curar al grupo De una atacada Al tope, madre mía, tío Vale, a ver Estamos en el último nivel, nivel 4 Todavía Pero hace falta Buscar más soluciones para llegar a Al maldito Marek, tío ¿Dónde cojones es esta? Debe estar aquí ya, pero A ver, esto está bloqueado Ah, pero pasa algo, a ver Ah, mira, se está ahí ¿Sí? Hostia, están en apuros, tío Espera Ya voy, Marek A ver, múchenlo bastante pequeño como para pasar entre los carambanos Carambanos, perdón Enviarlo a través de ellos Sí Vale, o sea El rescate lo va a hacer Munchie, tío Hostia A ver Vamos Chúpale la cara Vamos Ratón Chúpale la cara Nada, no No tiene ganas Chúpale la cara Bueno Bueno, a ver ¿Qué hay que hacer aquí? Vamos a ver Imagino que la misión será sencilla Será a lo mejor bajar por aquí A ver Sí Buf Esto, vamos Es como un puñal para Para él Madre mía, tío Por qué se me aplasta el cogote Por Dios Pobre Munchie, tío Vale, pues venga Volvamos, chicos A ver qué pasa con Marek He de decir que, por cierto Si no habláis con Con Marta Y no buscáis información Sobre él En Orkut Pues Aquí no aparece ¿Vale? Tenéis que buscar Dicha información Que la podéis ver Como ya sabéis en este capítulo Al principio Todo lo que hemos hecho Pues conlleva Luego a encontrarle aquí ¿Vale? Si no lo encontráis Es por esto Porque os falta esto Chicos Vale A ver Venga A la madriguera Vamos a buscar La forma de pasar Por aquí Vamos a ver Hey Marek He vuelto Estoy de vuelta Tío Sí, ya te conocemos Herb doctor Herb doctor Of Orkutsk I was gathering Herbs Here In this cave When suddenly Some wolves Attacked me I panicked And ran Deep inside Then Vaya ¿Qué es esa bolsa? ¿Qué bolsa tío? Ah, sí La bolsa de Marta ¿La quieres? Joder A ver Mi costura es inválido Tío Vamos a ver Vamos a darle la bolsa Venga A ver Que sí Que la abra A ver Igual hay que abrirla aquí Desde el menú A ver ¿Dónde está? Esta es Vale Joder Que especialito eres Tío Por Dios Contiene Algunas hierbas Extrañas Igual se queda fumado El pobre hombre A ver Vamos a ver Los efectos de esto Igual se muere aquí De Sobredosis Joder Hostia puta Tío Pero tío Avisa antes Hombre Casi me Me quemas La cara Pobre Riku Tío Joder Vale A ver No, no, no Espera, espera Sí, sí, sí Vente con nosotros Tío Espérate Sí Ahora Sí Cuanto más Seamos mejor Sobre todo si Un aliado Lleva una lanza Como Riku ¿No? Para que pueda Ahí metérsela Por el ojete Hasta el fondo Aunque bueno Este tiene un bastón Con el bastón También se puede hacer Cosas importantes Ese Hostia Vale Bueno, pues no queda Otra que volver Pero mediante el conjuro Telehuida ¿No? Porque ya prácticamente No hay mucho más Que hacer aquí Aunque espera Este pobre hombre ¿Nos sigue? Sí, ¿no? A ver Vaya Están ahí los lobos Tío Mira Joder Invasión Mierda Nos estaban esperando Tío ¿Cuántos son? Ocho Hostia puta Vale A ver No Aquí mejor con Jessica Es hacer el super incendio Vamos a ver ¿Dónde está? Aquí Vale Con Angelo El super tornado Venga Ahí estamos Ocho ch minutos Ocho No, ahí está V�영 No, ahí está No, ahí está No, ahí está A ver No hay No hay Nat sur No, ahí está En general No hay No hay No hay any No hay No hay Venga, eso es Joder Super fácil, tío Bueno ¿Alguno más? ¿Quiere morir? No sé, tío Olerán, yo qué sé La hierba que te has fumado Hostia, esa voz Hostia Esa voz No puede ser Parecía Dormavus, ¿verdad? Su voz, pero no puede ser Porque está muerto, tío Le dimos para el pelo Y ya no está Está muerto, tío Debería estar muerto, vamos Hostia, qué extraño, tío Qué intriga Qué intriga da esto, eh Mal rollo Bueno Vale, pues Vuelta Otra vez allí, chicos Vamos a volver Eso sí Con el conjuro Un teleregreso Se podrá entrar, ¿verdad? Sí Vale, aquí Perfecto Bueno Vale, pues Entremos Muy bien A ver Venga, tío Vas a hacer entrar en ese En ese laberinto otra vez Me vas a hacer entrar allí Dímelo aquí, tío Oh, mira Este se ha movido, tío Pero ¿Cómo la han movido? Joder En fin Vale, antes de De nada Sí, vamos a la habitación suya, ¿no? A ver qué nos cuenta A ver, tío Estamos solos Vamos a ver No puedes contármelo aquí Por favor Maldito A ver, estaba justo A ver, de cojones Estaba la habitación Estaba justo aquí, creo, ¿no? A ver Estaba justo Sí Sí, esta puerta Sí, porque estaba este tipo aquí Aquí está la puerta Vale Bien A ver qué nos cuenta Oh Es su madre, tío What the fuck Su madre Joder I should be the one To take over from her I should look after The ruin behind the house When she is gone So, I suppose You wonder why I am living here The truth is I abandoned my home She is a wise woman I wanted to put All I had learned From her to So I made my decision To leave And I came here To help the people Of Orkutsk With my herbs Sí, vamos Que te convertiste En traficante Joder And I should be happy Because I have helped them Very much But then Today You appear With a bag of herbs She sent to me I cannot tell you How happy I am It makes me feel That she has Finally Accepted That's what Parents are for We always try to take care of our children And help them out if they're in a pickle But I'm sure you didn't invite us here to tell us your life story If I'm not mistaken You have a favor to ask Sí, está claro Así Así porque sí Trode ya se lo huele Que ya no va a pedir aquí un favor importante ¿No? ¿Verdad que sí? Forgive me You are right There is something that is worrying me about my mother You heard it too That strange voice When the wolves tried to attack me Sí, esa voz Me suena a mí que es Dolmavus, eh Chicos Pero es que, claro Le matamos en las runas tenebrosas Acordaros Y ya no subimos nada más de él Aunque luego cuando El perro de Dominico Cogió el cetro Pues debe ser que se convirtió Y la voz que escuchamos Pues era él Un poco reversado todo esto, ¿no? Joder No me siento seguro yendo yo solo Porque sabe que te va a dar collejas, tío Por abandonarla Y por abandonar su Su tierra ¿Hola? ¿Queréis algo? Ya sé que le pasa, tío Está a muerte de frío ¿Qué cojones? Vale, sí Muy normal Muérete ya, tío Hazme su favor a todos Vale Bien A ver, último favor que nos pide Está claro que no quiere ir solo por Bueno Las collejas que se va a llevar Evidentemente Por lo menos Si nos ve acompañado Pues Igual se corta, ¿no? Porque vamos Otra explicación no No encuentro ya esto Vamos a ver Vamos a En definitiva Vamos a guardar, chicos ¿No? Antes de ir hacia allí Hacia su casa A ver cómo salgo de aquí yo, tío Por aquí Vale Por aquí Bien Bueno Vamos a ver Por aquí Se salía A las afueras Bien Vale A ver La iglesia Está pasando La tienda de armas Y armaduras O sea Se hace por aquí Bien Bien Y armaduras Vale, pues hecho esto Ya podemos seguir Vamos a A volver a la casita de Marta No sé si esto por cierto Estaba accesible Desde el conjuro hotel de regreso Vamos a mirarlo, ¿no? Porque como no esté accesible Tampoco es que esté tan lejos Desde aquí, sinceramente no Pero Si nos podemos ahorrar Este pequeño tramo Pues mejor A ver Ah, sí está Perfecto Vale A ver Marta He conocido a tu hijo No pensábamos que Tuvieses un hijo La verdad Y mucho menos este Este me quedé trece ¡Hostias! ¿Qué? ¿Y esto, tío? Ey, ¿pero qué ha pasado aquí? Joder Madre mía Qué recibimiento, tío Por Dios Qué susto, tío Vale Vale Joder No me lo esperaba esto, ¿eh? No me lo esperaba, tío Vale ¿Pero dónde cojones está Marta, tío? ¿Os la habéis tampado? ¿Lobos, cabrones? Mira qué desastre, tío Igual está abajo, ¿no? A ver ¿Marta? ¿Hola? Oh, mira Otro lobo, tío Joder 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 ¿Qué? No me lo desastre, tío ¿Vale? ¿No? Subtítulos ¿Vale? ¡Vale! ¡Vale! ¿Vale? Vale A ver, ¿alguno más? Qué desastre, tío Por Dios A ver, aquí seguro que hay más lobos, tío Mira, mira, hay más Están en sus anchas, tío En sus alzas están todos los lobos aquí Joder A ver A ver A ver Vale, con esto creo que ya se ha acabado, ¿verdad? Te imagino que sí, porque vaya invasión de lobos, tío Que hemos tenido en un momento Joder, ¿dónde coño está Marta, tío? ¿Se la han comido, en serio? Aquí no está Vamos a ver si está fuera Igual está aquí metida Marta, hola No Por aquí detrás A ver Oh, pues sí, que está aquí A ver Sí Con su perro, tío Oh, mierda Me han seguido Joder, qué pesado sois Por Dios Corre, corre, corre Oh ¿Qué cojones? Evil Ah, esto es como una barrera, tío Esto es como Hizo Domínico, ¿no? Con Cuando apareció Jessica Endemoniada ¿Os acordáis? Arcadia Montó aquí una barrera Importante Y parece que aquí Pues es lo mismo, tío Hostia Sí Bueno, pero eso Ha sido nuestra vida La mala suerte Nos acecha en cualquier momento Vale, a ver Ah, que nos metamos dentro A ver Sí Sí, el perro está cagado El hombre Sí Le dimos tu bolsa De droga Que nos diste Oh ¿Y ahora qué pasa? Uy, uy, uy Esto me huele a jefe Ahora sí Jefe gordo, ¿eh, chicos? No es posible No es posible A ver, ¿aquí qué hay? Aquí no hay nada, ¿verdad? Ah, tiene que ir Un pequeño huerto Montado Hostia Vale, a ver ¿Cómo acaba esto, tío? Uy, 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 uy Me huele al jefe A kilómetros, tío Esto Oh, mira Oh, mira Está el perro No puede ser, tío Que amable, no se insulta, que amable, ¿no? No, 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 Cuidado, abuelilla, que no es un perro cualquiera, eh, que este te pega la rabia, este perro Hostia, el que me da lástima es un poco el Boris, ¿no? Hostia, a ver qué pasa con el tío If you know who I am, you must know what I want Come quiet, and I promise a quick and painless demise Ha, release him first, then we will talk What? ¿Está hablando en serio, tío? Joder, tiene cojones la abuela, eh No está algo, ¿qué me has dado? ¿Qué es eso? Llave suprema, jo La última llave, cojonudo, tío Gracias, abuela Ala, ya puedo morir en paz, si quieres Ala, don Magus O Leopoldo Mátala, ya que me ha dado la llave ¿Qué? You choose wisely In you, the blood of the sages has found a true heir Such a pity that I must spill it But there is nothing to fear Your son will be following you before long A ver, ¿qué va a hacer? Igual se convierte aquí en en Super Saiyan, la abuela Super Guerrero ¿Qué? Está el perro para, vamos, para salir corriendo el perro ¿Qué cojones, la han matado, tío? Ah, ahora es un perro volador Ingenioso Muy ingenioso Maldición, más perros, tío Joder Más lobos Hostia puta, pues la abuela ha muerto, eh Yo creo que la abuela... Ahí la ha palmao Hostia, tío Veamos qué pasa Qué intriga, tío Joder No, 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 no Vale A ver No puede ser que muera la abuela, tío No puede ser Qué pena, tío Joder Ay, Dios Momento drama, tío Me cago un tolo Me cago un tolo No, no, no No, no, no No, no Pensaba que pudiera finalmente hacer cosas para ti Esto es todo mi casa No, 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 no No, no, no No, no, no Eso es todo mi casa Oh, yo, yo, you say you have been chasing this dog. You must not give up. We cannot allow another life to be sacrificed like my mother's. Believe me, his list of crimes needed no addition to persuade us of that. But what are we supposed to do now? We finally catch up with a fiend and he flies off. Es cierto. Cada vez que la vemos se pone peor la cosa, eh. Es que, madre mía, es súper difícil no entristecerse con este juego, tío. Por las cosas que ocurren, madre mía. ¡Empirea! ¿Qué coño es eso? ¿Qué dices, tío? If the enemy can fly, then you need to fly too. You must enlist the help of the god bird, Empirea. De Idiabe, Empirea. A ver, ¿qué mierda es eso, tío? Hay monumentos sobre ella, en el shrine, dentro de esta ruina. Está escrito sobre ellos cómo la lucha contra el mal. Vaya. Empirea, o sea, eso de Empirea no sé si es... Es que no me acuerdo qué era eso, ¿no? Ya lo veremos porque ahora mismo no sé cómo definirlo. Pero, chicos, imagino que ya lo veremos en los siguientes capítulos, pero, madre mía, situación dramática, eh. Cómo se curran estos juegos, tío. Es que es acojonante. Por eso, vamos, nos encantan tanto, yo creo, ¿no? Por la historia, cómo enganchan, tío. Y cómo se desenvuelve todo. Vamos, flipante. Madre mía, tío. Ya ha habido dos muertes, por cierto, eh, por parte del chucho. Mató a David también en Argonia, si no me equivoco. Y ahora... A la madre, tío. Joder. Pues se pone la cosa chunga, eh, mira. Y la casa está completamente en ruinas, tío. Joder, bueno. Vale, pues... Vamos a ver si podemos guardar, chicos. Ahora que por fin, por cierto, tenemos la llave suprema, la última llave, podemos abrir bastantes cofres. Y cuando digo bastantes, son bastantes cofres. Porque, para que os hagáis una idea, mientras buscamos sitio para guardar, por cierto, vamos a... Guardar en un sitio, por ejemplo, Argonia. Vale. ¿Os acordáis de ciertas rejas que vimos? Que habían cuatro o cinco cofres detrás, que no podemos abrirlos. Pues con esta llave se pueden abrir, chicos. Habían tres o cuatro localizaciones diferentes, me parece, en cada parte que... Bueno, pues... Estos cofres... O esta verja, mejor dicho, se puede abrir para acceder al contenido de los cofres, ¿no? Con los cuales, pues, se acogeremos, por supuesto, en el siguiente capítulo, antes de continuar, ¿vale? Que son bastantes cofres con contenido bastante importante. Y, bueno, pues... Un poco más, chicos, que decir. Vaya capitulazo que hemos tenido hoy, madre mía. Vamos a ir por aquí, a la iglesia. Vale, bueno. Pues comentar el episodio, chicos. Ha sido largo, ¿verdad? Pero la duración ha merecido la pena. Porque, joder, vaya capitulazo. Vaya capitulazo, por aquí no es para empezar, joder. Bueno. Espero que en los siguientes podamos... Averiguar más cosas. Y que no haya más muertes, a ser posible, porque, joder. En fin. Aquí es, vale. Vale. Pues nada, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que el capítulo os haya gustado. Comentarlo. Gracias a los que me seguís, como siempre. Chicos, chicas. Un placer con este... Seguir con este gran RPG. Y, bueno, próximamente, pues, el siguiente vídeo. Un saludo para todos y hasta la próxima. Un saludo para todos y hasta la próxima. érr cara.